Luego de la última reunión que habíamos llevado adelante en Buenos Aires, habíamos puesto esta fecha como continuidad de la misma. El día de ayer hubo una reunión de homologación, de la mesa de homologación en el orden nacional, con la Secretaría de Minería, la Secretaría de Industria de Nación, donde han participado no solamente las empresas mineras, sino también Capromisa, y por parte del Ejecutivo Provincial, el Subsecretario de Comercio y el Secretario de Minería. Bueno, ha sido una reunión bastante fructífera, se ha marcado con vehemencia la misma pauta que hemos puesto con un CACEMI en la reunión de Buenos Aires, donde nosotros a las empresas mineras santagruceñas queremos participar de la mesa de homologación y queremos que Capromisa participe de esa mesa de homologación para que el conocimiento local y el trato local dinamice fundamentalmente aquellas importaciones de insumos que ahora con la licencia en automática pueden llevar a tener retrasos. Creemos que Capromisa, más que CACEMI, es la cámara que tiene que estar presente en esa mesa de homologación. Ayer así ha sido planteado, creo que con muy buenos resultados. Por lo menos me han manifestado así la gente de CACEMI, que dice que ya ha tomado conciencia de la importancia que tiene Capromisa en la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, esperemos que en las próximas mesas de homologación se trabaje en forma más dinámica y no se traben las inversiones por parte de las empresas en este sentido. Y bueno, es una forma de haber avanzado con el diálogo, con el consenso y tener una relación madura, tanto Cami Cruz como CACEMI, como Capromisa en esto del trabajo diario y cotidiano para que las inversiones sean justamente más fluidas y no haya retrasos de ningún tipo como lo hemos tenido por ahí con algunas empresas. Esperemos que sea mucho más dinámico.